Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Museo Regional de Iguajuapan. ¿Y seis años, es correcto? Así es. ¿Cómo lo vivieron, cómo lo disfrutaron? La verdad es que fue otro contexto, y eso es muy importante decirlo. La cultura se transforma, los contextos cambian, las personas que en su momento hicieron una labor en torno a la difusión y promoción del jarabe, de la lengua mixteca, se van acabando, llegan nuevas generaciones, y finalmente no ha establecido a lo mejor ese lazo o esa comunicación que permitiera darle continuidad a lo que se hizo en otros tiempos. Hace 17 años, por ejemplo, que estaba la señora Gloria Villa, pues ella estuvo al frente de la delegación, el maestro César Martínez Martínez, que es un profesor que durante muchos años también llevó a la delegación y procuró que existiera esa autenticidad del baile, ¿no? Así como lo había aprendido, así como lo había visto de don Cipriano, así como muchas otras personas en su momento habían tenido esas experiencias, ellos trataron de darle seguimiento, y en el taller, digamos, del año 2000 y 2001, que se impartió en la Casa de la Cultura, pues bueno, nosotros estuvimos en esa ocasión, y entonces nosotros fuimos con la idea de mostrar algo que ya nos estaba presentando. Y me parece que los resultados fueron, pues bastante satisfactorios, porque ahora la maestra Erika nos va a contar cómo es que Guajuapan se hace sentir en el año 2001 y cómo exigimos una participación digna en otros escenarios, a partir de la presentación de Lunes del Cerro. Maestra Erika. Bien lo ha dicho aquí Ociel, nosotros salimos de un taller, pero creo, me siento muy eufórica cuando recuerdo esa vivencia, porque no es de un taller de alguien que le dijo a alguien, sino de alguien que lo vivió directamente con el recopilador de los pasos, don Cipriano Villahernández. Entonces él, pues, y su hija, directamente de ella, pues pudimos aprendernos nosotros esta coreografía, esta coreografía, que quizás no tenga tantos movimientos estilizados, nos llevó a una función en la cual, pues, dimos mucho, ¿no?, el sentir, ¿no?, esa ansia de estar en un lugar y de mostrar orgullosamente lo que habíamos aprendido y, pues, obviamente, dando siempre, pues, todo el corazón. Yo creo que eso, bueno, no solo creo, estoy segura que la forma en la que nos presentamos ahí, porque a pesar de los años, yo he escuchado comentarios, o le hacen aquí al licenciado, que es más famoso y conocido, de ejecuciones y siempre alaban esa manera en la cual pisamos esos escenarios y mostramos lo mejor de nosotros, representando no a Ociel, no a Érica, sino a nuestra región mixteca, a Guajua, a Pandelón, y tratando de poner siempre en alto el nombre de nuestra ciudad, ¿no? Yo veo en las últimas fechas, en las presentaciones que se han vivido en el lunes del cerro, veo que hay delegaciones que reciben mucho apoyo por parte de sus autoridades. Bueno, yo creo que ha habido presidentes municipales, presidentas municipales que sí se han preocupado, ¿no? Hay una cuestión que siempre creo que influye en que nosotros vayamos un tanto desamparados a la presentación y en otras ocasiones no, tiene que ver con la organización de nuestra feria. Realmente, la autoridad municipal, en la mayoría de las ocasiones, ha estado muy preocupada por la fiesta, pues obviamente, las actividades artísticas, culturales, gastronómicas, históricas, cívicas, y entonces la delegación se va y que le vaya muy bien y pues ahí, si podemos, los vemos en la tele, ¿no? Realmente ha sido el apoyo básico, ¿no? Sí, el pan que llevamos, sí, los sombreros de los pachones, ¿no? El mezcal, dos, tres botellitas, este, ya, ¿no? Los, desde que yo recuerdo, siempre las delegaciones, pues adquieren ya sea su playera, o sea, le mandan a hacer una camisa o una blusa, pero todo va costeado por parte de los integrantes de la delegación. Vaya, es un gasto por querer ir a nuestra fiesta, ¿no? Pero, digamos, hay otras delegaciones, hay otros municipios que los despiden, ¿no? Y que les dan suficiente regalías, les dan suficiente material, hablemos, digamos, de la indumentaria, por si la llegan a utilizar o la llegan a necesitar, ¿no? En el auditorio o en alguna otra presentación. Lo reciben, ¿no? Con una comida, lo reciben y les dan un reconocimiento. Pero, vaya, hay... Hay esa importancia. Hay esa importancia, ¿no? Lo vivimos ahora, este, hace algunos días, con la delegación de Tlaxiaco. Vimos cómo, este, sus autoridades, pues, se organizaron, recibieron a los jóvenes, y eso creo que es un detalle que les fortalece para seguirle echando ganas a las presentaciones, ¿no? Sí, es importante el apoyo de las autoridades porque estimula el trabajo de la delegación, de los chicos que se entusiasman y quieren ir. Y, obviamente, pues, creo que... Creo que voy a ser un poco diplomática si exteriorizo realmente lo que quiero decir. Sí, pero es como penoso, ¿no? No solo no se han preocupado, sino no se han ni ocupado, ¿no? Este, muy desangelados han estado. Y creo que también, este, dentro de las mismas delegaciones que se han formado durante estos años, yo he visto como el exceso de protagonismo, ¿no? De los mismos, este... Participantes. Participantes, ¿no? Se olvidan de que son representantes, son un grupo selecto que va a representar a una región, a un municipio. No son, este... No son egos que van a subir a esos... a esos escenarios, ¿no? Y se olvidan de dar todo y de bailar con el sentimiento y están más ocupados, este... en la imagen que pueden proyectar que en verdaderamente sentir lo que están bailando. Entonces, yo he visto, este... presentaciones y me he quedado como... como un poquito insatisfecha y no quiero decir, este... que sea como un egoísmo personal, es decir, este... quiero volver a ser protagonista de esos escenarios, ¿no? Sino simplemente por lo mismo, por la experiencia que yo viví, por lo enriquecedor y padrísimo que fue no solo pisar ese escenario, sino Bellas Artes o el Festival Cervantino. A mí me gustaría que esas experiencias, como yo siempre lo he manifestado a cada uno de los participantes cuando me han comentado, son únicas e irrepetibles. Por lo mismo, deberían darle todo, todo el ánimo posible y presentarse de la mejor de las maneras, poner mucho entusiasmo y de la misma forma exigir a nuestras autoridades pues ese apoyo, ¿no? Porque si igual no lo dan ellos, pues el municipio no va a ser... Está ocupado en algunas otras festividades, como por ejemplo nuestra feria. La feria que ahora es regional de Guajuapan de León. Pero bueno, algo se debe de hacer, algo debemos de hacer y creo que desde diferentes ángulos, desde diferentes trincheras, cada quien debe aportar a alguien, pero alguien debe encabezar. ¿Qué propondrían ustedes que se debe hacer pues para rescatar esa parte que desde mi punto de vista personal yo veo que se está perdiendo esa esencia de la presentación del jarabe mixteco? Ozil. Bueno, entrando al tema del baile, siempre ha sido muy polémico, siempre hay muchas opiniones, muchas coinciden, muchas definitivamente son contrapuestas, pero hay algo muy importante que nuestros amigos que nos están viendo deben saber todas las parejas con las que yo he podido intercambiar algún tipo de opinión en alguna ocasión, realmente se han sentido muy satisfechos con el trabajo que han realizado y pues muy orgullosos de representar no nada más a Guajuapan sino a toda la región mixteca. Sin embargo, sí creo que siempre debe haber un eje rector para poder encaminar a las siguientes generaciones y que no se distorsione ni la coreografía, ni la indumentaria, ni tampoco lo que represente el baile. En ese sentido, creo que es importante que se retomen, por ejemplo, los talleres que en su momento se impartieron de jarabe mixteco, se impartían a niños, ¿no? Incluso llegó a existir una guelagueza infantil, ¿no? Que fue semillero de próximos participantes cuando fueron hasta adolescentes y también que se hiciera como extensivo el aprender el jarabe mixteco porque es muy penoso que, por ejemplo, haya una fiesta, un evento social y la gente de Guajuapan no sabe bailar su jarabe mixteco, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo, claro, tiene toda una técnica, tiene toda una complejidad, pero debiera saber bailar su baila representativa, si lo básico lo debe de saber y ¿cómo lo va a saber? Pues bueno, a través de las instancias y de los espacios de arte y de cultura se debe de propiciar esta oferta que le permita a los niños, a los jóvenes, pero también a las personas de otras edades accesar a este círculo del cual hablaba la maestra Erika que de repente pareciera que es como muy cerrado, ¿no? ¿Quiénes bailan? Nada más ellos, nada más ellas, ¿no? Tenemos que abrirlo y en esta parte de la autenticidad del baile que también se ha dicho mucho, yo creo que hay un gran arraigo del baile en Guajuapan y independientemente de la coreografía que se baile es un ícono para la ciudad y el año pasado que reconocida marca de cerveza saca una lata conmemorativa y con la imagen del Jareme Ixteco hubo toda una ola de comentarios positivos, sobre todo de todos los jóvenes que en las redes sociales mostraron su orgullo por el baile, por su baile. Aquí la cuestión sería ¿cuántos de ellos saben bailar el jarabe mixteco? Y se sienten orgullosos, pero ¿cuántos de ellos lo saben bailar? ¿y cuántos de sus familiares lo saben bailar? Entonces, tenemos que promover y propiciar que todos bailemos jarabe mixteco, ¿no?